Gracias colega y nos seguimos acercando al momento de la apertura oficial de los Juegos Olímpicos París 2024. Hugo Franco este 25 de julio será el primer representante de nuestro país tirando 72 flechas y tratando de buscar una posición entre el lugar 20 y 25, acomodándose con miras a la primera ronda eliminatoria. Por cierto, Hugo Franco número 38 del ranking mundial y quien para llegar a este torneo tuvo que alcanzar el cupo en la última posibilidad en el Preolímpico Continental de Antalya en Turquía. También llegó en la jornada de hoy el equipo cubano de judo que va a participar en estos Juegos Olímpicos de donde se supone saldrá la primera medalla de nuestra delegación en una fecha cercana entre el 30 de julio y el 2 de agosto. Y ya se conocen los pareos del tenis de mesa para estos Juegos Olímpicos. Durísimo el sorteo para los cubanos. La pareja de Daniela Fonseca y Jorge Moisés Campos le tocará la dupla sueca Karsen-Kadver. Por cierto, Karsen, campeón mundial en dobles masculinos en 2021 y bronce en el por equipos en 2018. Ocho medallas en campeonatos europeos y una medalla de plata en Juegos Europeos. Karsen, más joven, con 24 años, pareja que se sitúa en el noveno puesto del ranking mundial. Y Andy Pereira tendrá en su debut a un viejo conocido, al mejor jugador de tenis de mesa de América, el brasileño Hugo Calderano, quien lo derrotó en la final individual de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Así que será durísimo el comienzo para los tenimesistas cubanos en París 2024. Y este 25 de julio vamos a amanecer aquí en Tremblay, donde está el proyecto cultural Yo Soy Cuba en Tremblay, con la presencia, el recorrido de la llama olímpica. Usted tendrá los detalles en nuestra próxima emisión de este 25 de julio. Y en otras informaciones, escandaloso el partido entre Argentina y Marruecos con 16 minutos de tiempo extra. Argentina empató finalizando el partido dos horas retrasado y finalmente estaba en Oxide el gol y se llevó la victoria a Marruecos 2-1 después de que sus hinchas invadieran el terreno. Increíble lo que sucedió en este partido de fútbol. Terminamos y no se pierda el estreno de Sueño Olímpico a través de Cuba, Visión Internacional y Canal Caribe desde la jornada de este 24 de julio, 10 y 30 de la noche por Cuba Visión Internacional, el estreno. Gracias. Adelante, Estudio Central. ¡Suscríbete al canal!